¡Oye, Tungu, papá, se te pregé, ayúz, que te coñeó! El relojito tu sonaba, papá besó mi frente. ¡Oye, Tungu, papá, se te pregé, ayúz, que te coñe, ayúz, que te coñe, ayúz, que te coñe, ayúz, que te coñe, ayúz, que te coñe. Prende la luz y a un baño mejor. ¡Oye, Tungu, papá, se te pregó! ¡Oye, Tungu, papá, se te pregó! ¡Oye, Tungu, papá! ¡Oye, Tungu, papá, se te pregó! 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 ¡Oye, Tungu! ¡Oye, Tungu, papá!